En el Día Nacional de la Solidaridad, los alumnos del Colegio Corazón de María de Barrio Alta Córdoba dan un ejemplo digno de imitar. El domingo en el Centro Comunitario Esperanza de Barrio Guiñazú realizaron un festejo para divertir a los más pequeños. Se trata de un proyecto que ellos están realizando durante todo un año, que forma parte de dos materias, Formación Cristiana y Formación para la Vida y el Trabajo, y que tiene como nexo común este proyecto sociocomunitario, que es elegir una institución que sea humilde y carenciada para poder justamente brindarle los recursos, no solamente materiales, sino también afectivos. ¿Con qué realidad se encuentran acá en esta comunidad? Y la verdad que cuando vinimos nos sentimos que era una realidad bastante difícil, con muchísimas necesidades. Inclusive los chicos no cuentan con baño, y estamos tratando nosotros de construirles un baño, ayudarle, y muchos chicos que tienen además carencia de afecto. Y vienen los chicos y nos prenden, y se prenden a ellos, con muchísimo cariño, y cuando se van los extrañan. Así que bueno, la verdad que es una realidad difícil, dura. Pero bueno, nosotros estamos contentos de poder venir y brindarle todo lo que somos como personas. Tratar de divertirlo un poco, haciéndole... Sí. Tu misión en el día de hoy es robarle una sonrisa a esta niña. Sí, sí, es... A divertir a los chicos, jugando al fútbol, haciendo, bueno, dándoles sorpresitas y esas cosas. ¿Qué experiencia te llevas? Bueno, es muy lindo, o sea, por las caras de los chicos, o sea, se los ve re contentos. Y bueno, entonces yo se te alegro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!